que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les estaré enseñando a cómo recomendar un vídeo en tus vídeos de youtube rápido fácil y sencillo tiene complicaciones solamente son unas configuraciones de tu canal y bueno amigos sin más rollo vayamos con el vídeo bueno amigos primeramente tenemos que venir acá a nuestro canal ya que estamos aquí le daremos en administrar vídeos y nos bajaremos hasta un clic y si nos desplegarán más opciones como ven aquí ya se nos desplegaron más opciones daremos donde dice contenido destacado que aquí en esta parte un clic y nos mandará a estas opciones nosotros vamos a utilizar esta esta no ahorita nos centramos en esto que damos un clic aquí donde dice contenido destacado y en esta parte ya dependerá de ustedes aquí si seleccionó un vídeo o una lista de reproducción para destacar vídeo subido más reciente o seleccionó un vídeo o una lista de reproducción si yo selecciono esta cuando yo ponga el un vídeo me va a recomendar el vídeo que he subido más reciente ok el más reciente pero si yo selecciono esto voy a seleccionar un vídeo el que yo quiera para que se recomienda en mi caso va a ser esto si ustedes seleccionó otra pues ya no ya no van a seleccionar ningún vídeo porque se va a seleccionar el más reciente por ejemplo yo quiero poner que se recomiende no sé este de google por ejemplo le doy un clic y aquí en esta parte vamos a poner el url del vídeo ok vamos a youtube y voy a buscar aquí en mi canal voy a buscar el vídeo ah ya está aquí a ver disculpen si se oye mucho el ventilador del laptop aquí ya se calentó pero no importa bueno después de aquí vamos a poner el url lo pegamos y le ponemos guardar ok si no ponen esto pues obviamente no los va a mandar a al vídeo ya que le damos guardar nos va a aparecer ahorita acciones aquí tiempo de visualización perdón vamos a poner lo podemos poner personalizado o al fin del vídeo yo lo voy a poner personalizado y a un minuto 30 así me gusta si aquí dice optimizar tiempo esto se refiere a que youtube va a poner solito donde él vea que es correcto donde pueda aparecer la recomendación en mi caso pero obviamente tienes que quitar esto y ya que lo hiciste vas a poner un mensaje personalizado que tú quieras por ejemplo yo ya había puesto este para calar míralo te encantará y después ya que hayamos hecho todo eso le ponemos actualizar actualizar perdón ok después nos iremos a otro vídeo a ver ya ahí ya se guardó acá dice guardado correctamente ahora mi canal y voy a poner otro vídeo que que no sea por ejemplo este ese de ok ok aquí le ok ahorita va a aparecer el la recomendación en un minuto 30 vamos a delatar acá en un minuto 30 ah no en este vídeo no se puede perdón a ver por ejemplo uno que dure no este de gana disculpen amigos es que no se podía en el otro porque solamente duraba un minuto 20 bueno vamos a adelantarlo a un minuto 30 a 26 a 26 ahí va y como van a ver ahorita va a aparecer el anuncio como ven aquí está míralo te encantará 8 secretos de google en un minuto 30 y ahí va a durar un tiempo nada más y si le damos un click nos mandará 8 secretos de google pero para eso tenían que haber puesto el url porque si no nos va a mandar a ninguna parte ok y bueno amigos esto ha sido todo espero les haya gustado si te gustó deja tu like suscríbete y comenta y ponme en los comentarios si te funcionó o no te funcionó y espero que te haya gustado y que si te haya servido nos vemos hasta el otro vídeo cuídate y adiós